En otro tenor, los diputados de Ultramar amenazaron con acudir ante el Tribunal Constitucional en contra de la decisión de la Junta Central Electoral de cerrar las oficinas de servicios en el exterior. Francisco Medrano tiene la historia. Los congresistas que representan a la diáspora dominicana calificaron de inconstitucional e inhumano el cierre de nueve centros de servicios en Estados Unidos, Europa y otras ciudades extranjeras. Y nosotros vamos a ir a todas las instancias, a vidas y por haber. Nos vamos a reunir con el presidente, con los ministerios que haya que hacerlo. Vamos a demandar donde quiera que sea. Vamos a seguir insistiendo con el presidente de la Junta Electoral. Y si tenemos que ir al Tribunal Constitucional... Consideran estos legisladores que se debe buscar una forma de agenciar recursos económicos a la Junta Central Electoral a fin de mantener en funcionamiento estos centros de servicios. Estamos bastante preocupados con todos esos cierres de la Junta que ya lo han cerrado. Y se vuelve, después para reabrirla se vuelve un poquito más difícil porque económicamente levantar una oficina de nuevo otra vez, el costo sube mucho. O sea, nosotros hemos dicho que vamos a tocar todas las puertas para solucionar de forma positiva esa injusticia que se ha tomado con la diáspora dominicana. Vaticinaron que solo en Estados Unidos unos 400 mil dominicanos resultarían afectados en medio de la reforma migratoria que impulsa el gobierno estadounidense. Cuando nace un dominicano en el exterior va a tener que mandar una solicitud para sacar una partida de nacimiento que anterior, que con las oficinas abiertas allí no se hacía, que inmediatamente se le daba esa partida de nacimiento. Desde ya abogados de la Corporación Latinoamericana de Partidos Políticos y la filial del Colegio de Abogados de la República Dominicana en New Jersey elevaron ante el Tribunal Superior Electoral un recurso de amparo en contra de esta medida adoptada por la Junta Central Electoral. El amparo, que también afecta al presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, procura revocar la medida de cierre de oficinas. La audiencia fue suspendida por la no asistencia de los abogados de los accionados y fijada para el 19 del presente mes de febrero. Francisco Medrano, CDN.